Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. La paz sea sobre ti, amada prima. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Sé fortalecida y bendecida. Y exclamó con fuerte voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. En este abrirle al Señor que toca a nuestra puerta, descubrimos y aceptamos a María que se encamina presurosa hacia nosotros para darnos a Jesús. Así como fue presurosa a Isabel, ahora es presurosa hacia nosotros. Como Isabel entonces, gocemos la presencia de María con nosotros, esa presencia de María que nos trae a Jesús. Y como Juan el Bautista, desde el seno de su madre Isabel, gocemos de gozo por la presencia de Jesús. Seamos dichosos por la fe, seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de encuentro con el Señor. Es ir con alegría entonces al encuentro del Señor. Este ir con alegría nos compromete a que como María seamos servidores de nuestros hermanos. Y también nosotros hagamos camino hacia nuestros hermanos. Que vayamos presurosos al encuentro de nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, saludemos a María, bendita tú entre las mujeres. Reconozcámosla como nuestra madre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y proclamemos su grandeza y su gozo. Dichosa tú que has reído. Aprendamos entonces de María a ser dichosos en la fe. Es desde la fe y desde el corazón que se vive la Navidad. El gozo de la presencia del Señor. En ese pesebre de nuestro corazón. Nosotros dejemos que María nos visite, sí. Dejemos que María nos visite y que permanezca con nosotros cada día dándonos a Jesús. Y así saltaremos de gozo como el bautista. Un abrazo. Sigamos esperando con gozo al Señor que toca nuestra puerta. Y feliz pesebre familiar. Que Dios les bendiga. Y feliz pesebre familiar.